200 millones de dólares invierte la UCR en obras de infraestructura. Eso equivale a la mitad del costo de la carretera entre San José y San Ramón. El financiamiento de obras se logra por tres vías, que son el fideicomiso con el Banco Central, préstamo del gobierno ante el Banco Mundial, que son 50 millones de dólares, y la tercera fuente es el presupuesto regular vía FEX. Con el fideicomiso hay cuatro obras tangibles, como el edificio de estacionamientos y ciencias sociales, con 23 mil metros cuadrados. Además de eso, ya se finalizó un edificio de residencias estudiantiles, se finalizó el edificio de UCAgro en la Facultad de Agroalimentarias, y como bien lo sabemos, estamos en este ciclo lectivo estrenando el edificio que alberga la Facultad de Ciencias Sociales. Con el fideicomiso hay proyectos por desarrollar, como la Facultad de Ingeniería, que es un conjunto de edificios, y una segunda ala de Derecho y la Facultad de Ontología. Con el préstamo del Banco Mundial de Financiamiento de Obra, la UCR inició la construcción del edificio de salud pública, y pronto arranca la construcción de edificios de aulas y laboratorios en sedes regionales. Vamos a construir aulas y laboratorios en la sede regional de Guanacaste, en Liberia, en la sede regional del Atlántico, en Turrialba, en la sede del Caribe, en la sede de Occidente, en San Ramón, y en el caso de la sede del Pacífico se va a construir en el nuevo terreno adquirido en Esparza. Con el préstamo del Banco Mundial, se va a construir el Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano, Tecnología de Alimentos, y el Centro de Atención contra el Cáncer y el Ciclotron. Vía presupuesto regular FES, se financian obras como la Biblioteca de Salud de la sede del Atlántico, aulas en la sede del Caribe, Centro Infantil Laboratorio, Casa Infantil Universitaria, Medicina y la Estación de Tren. Aquí vamos a tener, a desarrollar varios proyectos igual, dentro de los más importantes podremos citar un edificio anexo a la Biblioteca de la sede del Atlántico, la construcción de un conjunto de aulas en la sede del Caribe, además de eso la construcción del Centro Infantil Laboratorio y la Casa Infantil Universitaria, el edificio de la Escuela de Medicina, y otras obras que como ustedes ven se han estado desarrollando en este momento, como por ejemplo la estación de ferrocarril y el remozamiento de toda esa área de ingreso al campus universitario. La UCR posee 350 mil metros cuadrados de construcción y va a crecer en los próximos cinco años en 160 mil metros para mejorar y fortalecer la docencia, investigación y la acción social. Gracias. Gracias.